ya entonces en este vídeo vamos a continuar con la sección de our services entonces nuevamente yo voy a mi archivo index html aquí había terminado la sección de el portafolio y aquí empezaré con la sección de our services coloco un tipo interno ya de por sí ya de frente le pongo las clases esto sería servicios porque es de los servicios esta tendrá la clase services content y aquí voy a colocarle el h2 que dice our services aquí voy a colocar un pequeño párrafo que dice un texto y que no entiendo ya voy a poner aquí ya voy a darle las clases correspondientes aquí le daré la clase services title y aquí le daré la clase services description la descripción sí entonces ya tengo esto que más faltaría esta sección estas tres cómo puedo trabajar con esas tres elementos allí podría usar una una lista porque son lista de tres tarjetitas entonces voy a utilizar aquí un huele una ley luego necesito una etiqueta para él para para el icono el icono voy a darle voy a usar una etiqueta spam aquí voy a darle una clase ya de por sí que se va a llamar services icon son ya una clase para el icono ya una clase para el icono luego necesito una clase perdón que sería este un h3 porque si este es h2 puede ser un h3 entonces aquí voy a colocar un h3 web design dice web design web design aquí también le puedo dar una clase que puede ser services subtitle porque ya el otro era service title no este será service subtitle y aquí le voy a dar un párrafo voy a escribir algo de lore nixon pero no tanto no voy a solo este texto y un y un enlace abajito que dice read more entonces aquí debajo del p un enlace read more y le voy a dar una clase qué clase qué clase services 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 link ya está tengo la estructura ya tengo uno hice uno los otros son igualitos simplemente que los tengo que ah pero aquí tendría que darle una clase a esta lista no le voy a dar la clase services list porque es la lista y a estos li le voy a dar la clase services item y ahora sí copio y pego ya tengo los tres ya tengo los tres mira toda la cantidad de clases que he añadido pero eso me va a ayudar a que fácilmente luego pueda crear su sus estilos no más yo puedo mira mi secreto para seleccionar rápidamente de aquí es doble clic mantengo el coma impresionado otro doble clic ya tengo dos selecciones otro doble clic ya tengo tres selecciones otro doble clic otro doble clic otro doble clic otro doble clic y la selección de todas esas mantener presionado el coma luego coman se copiar y mire a la hoja estilos aquí voy a estar estamos en la sección services no siempre creo un así un comentario un comentario bonito no tengo aquí todo lo que seleccione pero acá voy a seleccionar todos comandé 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 por delante le pongo el punto porque necesito porque son clases y acá están ya están las reglas listas mira están todas las reglas listas para añadirles las propiedades que le van a dar forma no por ejemplo ya puedo empezar por cualquiera por ejemplo si estoy aquí a ver entonces me dicen profesor y si quisiéramos que se entre esto quiero centrar este quien es este el our el our services entonces será services title y le daré el text align text align center previsualizo aquí y ahí está está centrado ves entonces queremos al services yo quiero un poquito de pines le voy a dar pines de 60 píxeles 0 que quiere decir 60 píxeles por arriba y por abajo de 60 y por los costados de 0 el service content es el que el que va a hacer que todo esté envuelto en un contenedor que no exceda a la retícula el tamaño de la retícula o de la zona segura es 1170 píxeles y para que esté centrado le doy margin left con el valor auto y un margin right con el valor auto guardo y el resultado que tenemos hasta ahorita es esto mira ya está tomando forma de repente me dices oye pero y puedes entrar esto claro ese era el service description lo quieres entrar le daré el text align con el valor center y ya lo tengo centrado mira ya está centrado y ahora esto que hacemos con esta parte ya ese es el services list puedo utilizar la técnica grid que es la que vimos en el vídeo anterior que es primero le vamos a a quitarle la viñeta a la lista el style none luego quitarle pines porque no quiero pines le doy pines 0 y aquí le puedo dar el display el display grid con el grid template columns repeat tres columnas un fr como vimos hace un rato igualito a ver cuál es el resultado vamos a ver qué tenemos mira cómo quedó mira ya se va apareciendo pero están muy pegaditas muy pegaditas cómo cómo hago cómo genero esa separación con la propiedad grid gap grid gap voy a darle un gap de cuánto a ver voy a ver aquí un gap de el diseño que hice ya un gap de 20 como lo dije en el otro también un grid gap de 20 píxeles ya entonces el resultado va quedando así mira ya está ahí la separación que más necesito a ver a todo está centrado dentro de esta cajita no dentro de esta cajita todo está centrado como centro todos los dentro de la cajita ese sería el service item le daré un text align center y como los tres tienen la misma clase porque se tiene el services item services item services item entonces como yo le di services item text align center las tres se centran en simultáneo ya las tres están atrás qué más me falta a ver ah el fondo tiene que ser un poquito plomo no voy a capturar el color qué color es aquí mira saco el mismo color de photoshop lo capturé con el cuenta gotas y ese color es el que le voy a dar a toda la sección que es services con qué propiedad con background color color y por aquí tengo que poner numeral 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 ahí está el numeral ya está ya está esto a ver mira lo mira el resultado hasta ahorita va así ves ya está ese plomo le di un background color plomo eh pero cada uno de los services item que es estos tiene fondo blanco ya ok entonces services item le voy a dar un background color blanco el color sería tres veces f's y si quiero añadirle también un poquito de de padding porque quiero espaciado interno mira por aquí hay padding por arriba por los costados también y por abajo también entonces le voy a dar un padding por arriba y por abajo mira más o menos esto es 60 por aquí 60 y por los costados se me ocurre que son 20 entonces a los services item le voy a dar padding 60 por arriba y por abajo y 20 por los costados mira cómo empieza a quedar a ver vamos a ver mira se va apareciendo un poco estos textos web design deberían estar en mayúscula hace un rato en el vídeo anterior te expliqué cómo cambiar minúsculas a mayúsculas con qué propiedad context transform uppercase ya está aparte voy a darle ya el aspecto al al enlace mira el enlace debe estar en mayúsculas también de repente en negrita y de color negro entonces el services link debe tener el font weight 700 equivale a la negrita quiero que sea de color negro el código de color negro es tres veces cero y text decoration para quitarle el subrayado no tiene subrayado ¿no? o si no tiene subrayado ah y aparte debería estar en mayúsculas ¿cuáles eran mayúsculas? text transform uppercase guardo a ver cómo va quedando mira cómo quedó mira cómo va quedando solamente me faltaría aquí el el icono bueno voy a al menos voy a darle estilo al spam para darle una formita circular y luego en otro vídeo veremos cómo le añadimos el icono pero cómo hago para añadirle esa forma circular aquí tenía el services icon entonces le puedo dar aquí en primer lugar le voy a dar un display inline block puede ser un inline block o en todo caso un inline flex ya de por sí me va a convenir un inline flex y le voy a dar un width un width un width de cuánto? un width de 60 pixels un height de 60 pixels o sea anchura de 60 altura de 60 ya tengo un cuadradito y aparte quiero volverlo redondeado le puedo dar un border radius que es redondeo de esquinas del 50% y además quisiera que me falta ah el background color el color de fondo el color de fondo debe ser similar al del fondo de las de la sección servicios entonces copio este color de aquí y lo pego donde era aquí ya está guardo y mira el resultado que tenemos mira ahí está listo para poner el icono allí se parece o no se parece de repente a esto le puedo dar este color plomo porque acá veo un color plomo el color de texto de aquí es un plomo no? ya podría darle aquí al service item ese color plomo que acabo puedo darle no content no es la propiedad color aquí está el color plomo y agarra el color plomo solo que ah no pero está muy 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 claro debería darle un color más oscuro ah bueno ya en el tema de colores eso es eso es la parte más fácil lo que complica a veces un poco es la parte de la diagramación en realidad pero ahorita ya en el tema de colores ya tú puedes elegir el color que quieras acá le voy a dar un 666 para oscurecer ¿no? tengo un color más oscuro ¿no? y de repente si esto lo querías negro porque este también está agarrando el 666 ah tú querías de color negro el subtitle acá le puedo decir este quería que fuera de color negro entonces solamente agarró de color 666 el párrafo que está adentro y ahí está se parece en algo eh que otro detalle eh este podría darle un poquito más grande pero ya es cuestión de que tú lo lo apliques que más falta en realidad puedo aumentar el interlineado el interlineado es una propiedad muy importante ya porque añade elegibilidad yo puedo aquí a nivel de toda la página añadirle interlineado o de repente solamente aquí pero a mí me va a convenir añadirle un buen interlineado a todo el sitio a toda la página entonces lo puedo hacer en la etiqueta mira me voy hasta el inicio la propiedad para el interlineado es la propiedad line height y aquí le voy a dar un 1.5 ya para exagerar 1.5 mira cómo mejora la elegibilidad del texto mira mira cómo estaba y ahorita le doy un refrescar mira te das cuenta la diferencia es mucho más legible la lectura ya qué más nos falta bueno me falta este detallito que tiene aquí esta que tiene aquí que eso viene a hacerse con eh podría crear un diva adicional o hacerlo con cero de elementos pero yo creo que hasta ahí va bien luego luego voy a añadir los iconos de una forma bastante sencilla ya entonces este vídeo está aquí pero ya ahí está listo aquí quedamos con este vídeo y